Debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias de Simplificación Administrativa y en materia de función pública y de las enmiendas reservadas para este pleno. En el dictamen la presentación correrá a cargo del señor Martín, Víctor Martín. Señor presidente, el pleno de la Asamblea Regional, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2014, acordó la convalidación del Decreto Ley 2.2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia de función pública, así como su tramitación como proyecto de ley. Como tal, fue admitido a trámite por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2014, acordando la apertura de un plazo de 15 días para la presentación de enmiendas parciales que finalizaría el día 1 de octubre de 2014. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el plazo de presentación de enmiendas fue ampliado, concluyendo finalmente el día 31 de octubre de 2014. Se han presentado 29 enmiendas parciales, correspondiendo seis al Grupo Parlamentario Popular, 14 al Grupo Parlamentario Socialista y nueve al Grupo Parlamentario Mixto, habiéndose admitido todas ellas. La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto celebró sesión el día 11 de noviembre actual para el debate de las enmiendas parciales, habiendo sido aprobadas seis enmiendas, correspondiendo todas ellas al Grupo Parlamentario Popular. Tras la aprobación del dictamen por la Comisión, han quedado reservadas 23 enmiendas parciales para su debate y votación en pleno, 14 del Grupo Parlamentario Socialista y nueve del Grupo Parlamentario Mixto. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 3 de noviembre actual, acordó que el debate y votación del dictamen y de las enmiendas reservadas tuviera lugar en la sesión plenaria de hoy, día 12 de noviembre de 2014. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Martínez. Turno de fijación de posición sobre el contenido del dictamen y sobre las enmiendas que se han reservado para su debate en esta sesión. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra don Alfonso Navarro. Señor presidente, señorías, quería darle la bienvenida al señor presidente, pero poco dura el gozo en la casa del pobre. Se acaba de ir. Señorías, antes de nada quisiera recordar, en aras de la transparencia y el acceso a la información, no solamente de los ciudadanos, sino de los empleados públicos, que está ratificado en toda nuestra normativa, señor consejero, las actas del CRI no han llegado. Las actas del CRI no han llegado y nos dijo usted el jueves que ya se habían remitido el jueves pasado. Deben haber pasado por Santiago de Compostela y esperemos que lleguen pronto, porque lleva más de dos meses, casi dos meses, casi dos meses llevamos esperando las actas, las famosas actas del Centro Regional de Informática. Señorías, debatimos esta tarde las enmiendas parciales al proyecto de ley número 22, que tiene origen en el Decreto Ley 2 barra 2014 de 1 de agosto, de medidas tributarias de simplificación administrativa y en materia de función pública, mediante el que se crea el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región de Murcia y el Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia. El decreto dejaba para un desarrollo posterior los criterios de integración en ambos nuevos cuerpos de determinados cuerpos de la agencia tributaria de la Región de Murcia. En el debate que se estableció en la Cámara a propósito del decreto ley, todos los grupos entendimos y planteamos la necesidad de su tramitación como proyecto de ley, dadas las abundantes carencias que tenía el proyecto. Entrando en el texto y ya en la exposición de motivos, el Decreto Ley 2 barra 2014 de 1 de agosto, de medidas tributarias, afirma que se requiere la optimización de los medios humanos y materiales destinados a la prestación de servicios de gestión, de inspección y de recaudación tributaria, en particular, y por lo que se refiere a los medios humanos, para la consecución de dicho objetivo es fundamental que el personal que preste los servicios cuente con la más alta formación y especialización en materia tributaria y, principalmente, en lo relativo a los tributos propios de la Administración regional y a los tributos cedidos a la misma por el Estado. En principio, señorías, es cierto que la alta formación y especialización de las personas que integran la Agencia Tributaria de la Región de Murcia justifica la creación del Cuerpo Superior de Administradores Tributarios de la Región de Murcia y del Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia. No obstante, no aparece en la exposición de motivos, no se ve, no se vislumbra, se omite, que en la actualidad el mayor esfuerzo en la gestión tributaria recae sobre la opción de recaudación de los cuerpos de técnicos especialistas y técnicos auxiliares de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional, boletín del 12 de abril de 2001. Y todo ello justifica con el guay rotundidad que lo he hecho anteriormente la creación de un cuerpo de agentes tributarios, que es lo que proponemos en un conjunto de nueve enmiendas. Las funciones realizadas por las dos opciones de los grupos C1 y C2 son realizadas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la EAD, por la opción de agentes tributarios, Grupo C1. En la EAD, que es sin duda el referente claro, absolutamente indeludible y especializado en materia de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, se reconoce la especialización. Se reconoce. No ocurre lo mismo en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Y seguiría ocurriendo si no se llevara a cabo la modificación que planteamos. Desde el momento en que las funciones que realizan los técnicos auxiliares opción recaudación no le son propias, dada su ubicación en los distintos grupos profesionales. En concreto, la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional establece que el Cuerpo de Técnicos Auxiliares realizarán funciones de ejecución, colaboración y análogas, pero no de gestión. Lo mismo se establece para el Cuerpo de Técnicos Especialistas. Por lo tanto, es imprescindible, consecuente y razonable, dadas las funciones realizadas por los diversos cuerpos en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. La integración de la opción de recaudación de los cuerpos de técnicos especialistas y de técnicos auxiliares en el Grupo C1, con la creación del Cuerpo de Agentes Tributarios de la Región de Murcia, que es lo que pretende el conjunto de enmiendas que planteamos. Esta creación, señorías, sería consecuente con la creación de los otros dos cuerpos que aparecen y se defienden en todo el proyecto de ley y daría credibilidad a los objetivos y pretensiones que se dibujan en la exposición de motivos, además de ser congruente con la estructura que se define en el órgano de referencia en materia de gestión tributaria, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ya se nos dijo en la comparecencia del señor consejero en comisión, a propósito de la presentación del presupuesto. Se nos advirtió, yo creo que muy erróneamente, absolutamente de manera errónea y mal aconsejada, que planteamos algo que podría suponer el despido de no sé cuántos decenas de interinos en la Administración regional en la Agencia Tributaria. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Por muchas razones, señorías. Porque la Administración tiene medios suficientes de sobra para proceder a la integración del cuerpo de interinos, de los interinos, en el procedimiento que se establezca. Ahora, para eso hay que tener voluntad. De tal forma que, si se produjera alguna afectación sobre los interinos, no sería porque no haya procedimientos para su seguridad y su integración, sino sería porque la Administración regional, el Gobierno regional, ha determinado con su voluntad política que eso parezca. No porque no haya procedimientos de integración y de mantenimiento y seguridad de esos funcionarios interinos en la nueva situación. Así que, nada de alarmar con este argumento, que es un argumento falaz, un argumento que ofende a la inteligencia y un argumento que no tiene ninguna razón de ser. Señorías. Señorías, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, tendrían que estar definidos los nuevos grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera derivados de las nuevas titulaciones. Dada la intención manifestada por el Gobierno regional de presentar una nueva ley de la función pública, tenemos que recordar que la ley de la función pública pública de la región de Murcia data del año 2001 o 2002, y que el Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado en el año 2007 y que no ha habido ninguna adaptación, ni parcial ni general, con carácter global o con carácter homogéneo del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la ley de la función pública regional. Carrera profesional, promoción, en fin, todo lo que se plantea en el Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, lo que planteamos, señorías, es que esta creación de nuevos cuerpos se podría perfectamente también habilitar en los procedimientos de integración para adaptarlas a la normativa post-Bolonia en cuanto a la definición que esta normativa plantea y exige. Hay otro planteamiento que no se ha hecho, se lo planteamos al Grupo de Izquierda Unida como una enmienda parcial, y es que en la agencia tributaria, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la recaudación, valga la redundancia, también existen unos cuerpos que podríamos decir que se dedican especialmente y especializadamente a producir documentación para tomar decisiones en relación, por ejemplo, con la definición de los valores urbanísticos y con toda una serie de factores que están ahí. En la agencia estatal estos cuerpos también, estas funciones están incluidas en un cuerpo, en dos cuerpos determinados. El cuerpo superior y el cuerpo de técnicos al servicio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. No sería, señorías, ningún dislate plantear también la creación de un cuerpo referido a esas funciones dentro de la agencia tributaria. Por cierto, hoy se ha publicado en el boletín oficial de la región de Murcia un acuerdo marco de la consejería con la agencia tributaria para afectación o con afectación al año 2014. Al año 2014. Y en ese acuerdo, donde aparecen una serie de situaciones, de condiciones, de planteamientos de todo tipo, aparece lo que viene a aparecer, una especie de estructura de la agencia tributaria. Si eso fuera así, señorías, hoy se publica, lógicamente estamos debatiendo aquí, pero además es que no se ha negociado, según la información que tenemos, con los representantes de los trabajadores, de los empleados públicos, a los que damos la bienvenida al mismo tiempo que a todos los empleados públicos que nos acompañan esta tarde. Bien, ¿qué planteamos exactamente? Planteamos exactamente esas modificaciones del siguiente tenor. En relación con la ley específicamente, planteamos en la exposición de motivos la inclusión del grupo C1. Aparece la inclusión del subgrupo A1 y A2 y también nosotros incluimos la inclusión del grupo C1 con la enmienda 15.910. Definimos específicamente el cuerpo de agentes tributarios a través de la enmienda 15.911. Ya en el título tercero, medidas en materia de función pública en el artículo 11, introducimos un tercer apartado a través de la enmienda 15.892, en el que definimos el grupo C. Y el grupo C lo integran, aparte de que se integran en él todos los funcionarios a los que les fue exigido para su ingreso en el cuerpo de escala de procedencia de bachiller superior o equivalente, así como aquellos que pertenecieran a cuerpos de escala del grupo C, aun cuando para su ingreso en los mismos no se les hubiera exigido esa titulación. Dentro del cuerpo C existen los siguientes cuerpos. Cuerpo administrativo, cuerpo de técnicos especialistas, cuerpo de agentes medioambientales y cuerpo de agentes tributarios de la región de Murcia. Requisitos de titulación y de acceso a los cuerpos. Planteamos dentro del cuerpo administrativo, junto al cuerpo de técnicos especialistas, cuerpo de agentes tributarios de la región de Murcia a través de la enmienda 15.894. La titulación es de bachiller, formación profesional de segundo grado o equivalente. Funciones de los cuerpos. Planteamos la introducción de un punto nuevo en el proyecto de ley que dice lo siguiente a partir de la enmienda 15.895. Cuerpo de agentes tributarios de la región de Murcia, los integrantes de dicho cuerpo desempeñarán las funciones de ejecución, colaboración y análogas en materia de aplicación de los tributos y demás actuaciones previstas en la normativa tributaria, en relación al sistema tributario autonómico y los recursos de otras Administraciones y entes públicos, cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Más adelante, planteamos otra vez la inclusión donde es conveniente de la definición del cuerpo de agentes tributarios a través de las enmiendas 15.896 y 15.897. Y, finalmente, planteamos que el personal funcionario del cuerpo superior de administradores del cuerpo de gestión administrativa, del cuerpo especialista, opción recaudación, del cuerpo técnico auxiliario, opción recaudación, del cuerpo administrativo y del cuerpo de auxiliario administrativo que presten servicio en la agencia tributaria de la región de Murcia continuará en el desempeño de sus funciones, hasta tanto, mediante ley se establecen las normas de integración del cuerpo superior de administradores tributarios, del cuerpo técnico tributario y del cuerpo de agentes tributarios de la región de Murcia, que es el nuevo cuerpo que se crea. Por lo tanto, se produce una modificación de la ley para la definición de ese nuevo cuerpo y para sus procedimientos de integración en la nueva situación. Eso es lo que planteamos. Insisto, si alguien quiere lanzar alguna duda, yo creo que no van a engañar absolutamente a nadie, puesto que hay antecedentes en relación con creación de nuevo cuerpo y mantenimiento de los funcionarios interinos que estaban en ese momento funcionando, trabajando en ese ámbito, en la propia Administración, que, por supuesto, los empleados públicos conocen de antemano y no van a aceptar un planteamiento intimidatorio como este. Señorías, por otra parte, hemos planteado también otra serie de enmiendas en relación con algún otro tema. En el tema de la modernización de la Administración pública hemos planteado algunas enmiendas y, en el tema del carácter social, podrían tener algunas enmiendas que pudieran encajar en esta ley. Hemos planteado enmiendas de carácter social que no han sido admitridas a trámite por no considerarse congruentes. Bueno, es una opinión. Tendremos oportunidad de plantearla en el debate del proyecto de presupuestos, aunque hace muchísimos años no se ha remitido ley de acompañamiento con los presupuestos y esto va a generar un problema de ubicación de algunas enmiendas que son necesarias, desde nuestro punto de vista, en materia social. Pero, en cualquier caso, en materia de modernización de la Administración planteamos la presentación, la necesidad de la presentación telemática obligatoria para la agilización de trámites e implantación efectiva de la Administración electrónica. Y lo que hacemos es plantear… Hay una obligación o una posibilidad de obligación con carácter genérico en la ley, pero no aparece una obligación de carácter específico para un impuesto determinado o para un impuesto determinado. Lo que nosotros hacemos es plantear la obligación específica de que los colaboradores sociales en gestión de tributos del pago y presentación para la Administración o en la Administración a través de medios telemáticos para los modelos propios del impuesto de transmisiones, actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones. También planteamos otras enmiendas, como decía, de carácter social para garantizar el cobro, la percepción de una cantidad suficiente en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Lo que se viene a llamar comúnmente el dinero de bolsillo de determinados dependientes que están ubicados o están residenciados en centro. La verdad es que esta es una reclamación que se hace continuamente y no se atiende por el Gobierno Regional que la referencia a un porcentaje del IPREM. Nosotros lo que hacemos es plantear una cantidad, una percepción concreta de 150 euros, porque a lo máximo hoy las personas con discapacidad que ocupan puestos tutelados o están en plazas de residencia no pueden cubrir con apenas 100 euros los gastos a los que tienen que hacer frente, ya sean de vestuario, de ocio o de cualquier otro tipo. La cantidad se rebajó sustancialmente cuando se reguló esto en un artículo específico con anterioridad. Nosotros creemos que una cantidad específica, 150 euros, además es lo que piden las asociaciones que trabajan en este ámbito, nosotros creemos que 150 euros y doblar esa cantidad en los meses de julio y diciembre es una cantidad mucho más ajustada y mucho más razonable en relación con las necesidades que realmente se plantean. Por tanto, todas estas enmiendas pretenden mejorar el proyecto de ley. Hubiera quedado mucho más mejorado si se lo hubieran admitido a trámite, a través de un nuevo título que no se ha podido debatir, porque no se ha admitido que era el título 4, 14 enmiendas de carácter social que pretendían la supresión de determinadas tasas, por ejemplo, para discapacitados, familias numerosas y otras cuestiones, entre otras cuestiones digo. Bien, este proyecto de ley, señorías, yo creo que mejoraría sustancialmente con la aceptación de las enmiendas que planteamos. Mejoraría sustancialmente en el ámbito específico de la recaudación tributaria, en el ámbito de la estructuración de la agencia tributaria de la región de Murcia y, al mismo tiempo, abriría un camino de eficacia, un camino de profundización en la especialización y un camino de mayor recaudación y de lucha contra situaciones de fraude fiscal. No se nos admitieron estas enmiendas que regulaban o pretendían regular esta cuestión en comisión. Mucho me temo, por lo que parece que no se van a admitir aquí, en cualquier caso seguiremos planteando esa modificación, esa precisión y seguiremos apelando a que las cuestiones que tienen que ver con los empleados públicos, con su evolución, con las decisiones, sean de carácter laboral, sean de carácter de salud laboral o sean referidas a estructuras, se debatan, se planteen, se negocien en el ámbito y en el marco de una negociación colectiva. Otra cosa ni es razonable ni es entendible que quita y resta credibilidad a cualquier decisión que se tome, además de vulnerar derechos fundamentales que están consagrados desde los alborres de la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Aplausos. Señor Pujante. Bien, yo quiero en primer lugar saludar a los trabajadores de la función pública aquí presentes, así como a sus representantes. Y quisiera inicialmente referirme al procedimiento de esta ley ómnibus, o falsa ley, podríamos decir, de acompañamiento. Es la primera vez que la ley de presupuestos no dispone de ley de acompañamiento, pero en cierto modo esta viene a hacer el papel, el papel de esa ley de acompañamiento que todos los años tenía relación directa con el propio presupuesto. Una ley ómnibus en la que se adoptan medidas tributarias de simplificación administrativa y también en materia de función pública. Y resulta preocupante que se recurra al procedimiento del decreto ley. Decreto ley que es un procedimiento de urgencia, un procedimiento que es excepcional, que es necesario y por eso lo apoyamos en su momento, el procedimiento del decreto ley, pero exclusivamente para uso excepcional, no para usarlo de manera conveniente al Gobierno, como procedimiento para evitar el subterfugio de tener que recurrir al Grupo Parlamentario Popular, que mediante el procedimiento de la proposición de ley introducía este tipo de modificaciones. Un decreto ley que no ha contado con el concurso de los representantes de los trabajadores en algo tan importante como la modificación de cuerpos en la función pública. No se cuenta con los trabajadores. No se ha abordado, como era perceptivo, en la mesa de negociación correspondiente. Y tampoco se llevó, se ha llevado su creación, la creación de este nuevo cuerpo superior de técnicos tributarios, tampoco se ha llevado a la última mesa general de negociación. Y, sin embargo, se plantea aquí, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de diálogo necesario con los trabajadores. No estamos ante un nuevo tiempo en el que se exige el diálogo, la búsqueda del consenso, la búsqueda del acuerdo, la participación de los trabajadores. Y, sin embargo, nos encontramos con que eso no se materializa. Nosotros creemos que la propuesta que se lleva a cabo es claramente incompleta, claramente incompleta, toda vez que se obvia la creación de un cuerpo intermedio que es absolutamente indispensable y necesario. Y así lo han puesto de manifiesto los representantes de los trabajadores que, como ellos mismos señalan, se obvia en la exposición de motivos que en la actualidad el mayor esfuerzo en la gestión tributaria recae sobre la opción de recaudación de los cuerpos de técnicos especialistas y de técnicos auxiliares de la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Región de Murcia. Que las funciones realizadas por las dos opciones de los grupos C1 y C2 son realizadas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la opción de los agentes tributarios del grupo C1. Y esa consideración, sin embargo, no se tiene en cuenta. Se crea, por tanto, de crearse muy exclusivamente ese cuerpo que se plantea en la ley que propone la proposición de ley, perdón, en el decreto ley que se propone en el decreto ley, crearía una disfunción evidente al no tenerse en cuenta ese otro cuerpo intermedio, que, sin embargo, en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sí desempeña una función, sin duda alguna, muy importante. Aparte, y como advierten los propios representantes de los trabajadores conocedores de las funciones y del trabajo que se desempeña tanto en la Agencia Tributaria como en la propia Administración Regional, la Ley de Ordenación de Cuerpos y Escalas de la Administración Pública Regional establece que el cuerpo de técnicos auxiliares realizará, cito textualmente, funciones de ejecución, colaboración y análogas, pero no de gestión. Y lo mismo se establece para el cuerpo de técnicos especialistas. Por tanto, es razonable, dadas las funciones realizadas por los diversos cuerpos de la Administración Tributaria de la Región de Murcia, la integración de la opción de recaudación de los cuerpos de técnicos especialistas y de técnicos auxiliares en el Grupo C1, con la creación del cuerpo de agentes tributarios de la Región de Murcia. Si realmente perseguimos un objetivo claro en la lucha contra el fraude fiscal, esta tendrá efectividad si realmente se crea ese nuevo cuerpo. Y, en cualquier caso, lo que resulta sorprendente es que no se haya abierto el diálogo, no se haya planteado en el ámbito de la negociación con los trabajadores dicha cuestión y que se haya sorteado dicho aspecto. Y creemos que no va, en consecuencia, a surtir el efecto pretendido que se establece en la exposición de motivos del propio decreto ley. Por ese motivo hemos planteado un conjunto de enmiendas que van también en el sentido que plantea el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Anticipo ya que voy a votar favorablemente a todas las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, así como también la enmienda que finalmente transaccionamos, en la que se incluye otro ámbito también laboral que tiene que ver con los aparejadores y que no venía incluido en el propio decreto ley, que consideramos también pertinente incluirlo. Planteamos, por tanto, enmiendas que van en la idea de la creación de ese grupo nuevo de agentes tributarios. Por ejemplo, una enmienda de adición que planteamos la 15.916, que, de acuerdo con lo anterior, se crea el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios, el Cuerpo de Técnicos Tributarios de la Región de Murcia, y añadimos, y el Cuerpo de Agentes Tributarios, los cuales permitirán una mayor cualificación y especialización del personal que desempeñe funciones de carácter tributario y, en particular, en lo que se refiere a los tributos propios y tributos cedidos. Si realmente queremos recaudar más, recaudar mejor y evitar el fraude fiscal, es absolutamente indispensable la introducción de este otro cuerpo intermedio. También hemos planteado otras enmiendas que van en el sentido de una reciente moción también que se debatió en la proposición de la ley, que se debatió en esta Cámara del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de establecer el criterio de la declaración responsable como elemento suficiente para la apertura de negocios, de distintas actividades, tales como las que se establece en el artículo 9 del decreto ley, industriales, comerciales y de servicios. Y, de hecho, se hace referencia concretamente al anexo, en donde se hace referencia a la inexigibilidad de licencia de determinado tipo de negocios. Yo quiero poner de manifiesto la preocupación que hay por parte de la ciudadanía y, concretamente, del portavoz de la asociación No Más Ruido, donde se establece una crítica, precisamente, a esa pretensión del Partido Popular de relajar la norma, con el argumento de que los ayuntamientos conceden la licencia de forma tardía. Y he de recordar, en este sentido, que 40 de los 45 ayuntamientos de la región de Murcia están gobernados por el Partido Popular. Por tanto, el problema de incompetencia en la diligencia de concesión de la licencia no debe de llevar, precisamente, a una relajación de la norma. Lo que debe llevar es a incrementar la efectividad y la eficiencia para la concesión más rápida de la licencia, no eliminando, en definitiva, la norma. Y, luego, la supresión de la licencia ya no solo es un problema de contaminación acústica. Hay otros tipos de contaminación que no son la acústica, que también, sin duda alguna, pueden verse aquí concretamente afectados. La correcta ventilación, la evacuación del local… Son elementos, aparte de la regulación acústica, que también han de tenerse en cuenta. Y estamos hablando, atención, de actividades industriales. Una panadería hace ruido y hace ruido de madrugada. Actividades comerciales y también actividades de servicios. Por tanto, en esas actividades de servicios se hacen referencia, de forma específica, a actividades recreativas y culturales. Bueno, pues si un concierto de música, por ejemplo, o de una banda de música no es una actividad cultural, pues que venga Dios y lo vea. Una actividad cultural, que, evidentemente, depende de la hora, pues puede generar molestias. Por tanto, deben de adoptarse las medidas correspondientes para garantizar la insonorización y, en consecuencia, evitar a toda costa las molestias. No se trata de que no se lleve a cabo la actividad, que la actividad se lleve, pero se lleve con la debida regulación correspondiente. Por tanto, no cabe, cabe intentar buscar de alguna forma la conciliación necesaria entre la actividad económica y el derecho de los ciudadanos, pues, al descanso y también a no ser tampoco importunados no solo por el ruido, sino también por otro tipo de molestias que se puedan plantear. Y esto lo digo porque en la comisión, cuando se debatió precisamente esta enmienda, se dijo que, bueno, ¿de qué ruido podría generar o entrañar las actividades comerciales? Que no estamos hablando solo de actividades comerciales. Lo dice el artículo 9. Actividades industriales, comerciales y de servicios. Y dentro de las actividades de servicios hay una amplia gama. Por tanto, con la declaración responsable, unida y exclusivamente a nuestro juicio no es suficiente. Creemos y consideramos que lo que hay que hacer es agilizar las licencias con el fin de que, efectivamente, se pueda garantizar, pues, en definitiva, la apertura lo antes posible del negocio. Y que la incompetencia o ineficaz o inefectividad de la Administración Pública no lleve como consecuencia, pues, encima de todo, a endosarle a la ciudadanía el problema. Eso, bajo nuestro punto de vista, no es aceptable. Básicamente, esas son el conjunto de enmiendas que nosotros presentamos. Fueron rechazadas en la comisión. Presuponemos, a vida cuenta, que no ha habido después ningún tipo de planteamiento por parte del Grupo Parlamentario Popular que no van a ser aceptadas ni transaccionadas. Y, por tanto, nosotros votaremos en contra del dictamen de la comisión, en contra de esta ley, a vida cuenta de que no se ha tenido en cuenta tampoco y, fundamentalmente, el criterio de los representantes de los trabajadores. Hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que eso es algo fundamental. Luego se podrá, señor consejero, llegar o no llegar a un acuerdo. Pero yo creo que es fundamental sentarse a hablar con los representantes de los trabajadores. No se puede ningunear a los representantes. Hay que sentarse, hablar, hay que negociar. Y, a lo mejor, al final no fructifica y, al final, no se llega a un acuerdo. Pero es importante y es valiente, además, que es un ejercicio de valentía el argumentar, el argumentar cara a cara con los representantes de los trabajadores, escuchar sus argumentos e intentar buscar un punto de encuentro. Si al final no es posible, pues uno legítimamente puede llevar con sus propios argumentos adelante su posición. Pero si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace el Gobierno, denota claramente debilidad. Denota claramente que no se tienen argumentos suficientes para rebatir y contrarrestar los argumentos de la otra parte. Cuando uno renuncie a sentarse a hablar, a discutir, a argumentar, a negociar, está reconociendo de hecho que quien tiene razón precisamente es la parte de los trabajadores. Por ese motivo nosotros no vamos a apoyar el dictamen de esta ley. Muchas gracias. Gracias, señor Fujante. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Segado. Gracias, señor presidente. Señor consejero. Señorías, el pasado 3 de septiembre, tanto el consejero Martínez Asensio como el Grupo Parlamentario Popular abrimos la posibilidad de que el decreto ley 2 del Gobierno regional, una vez convalidado, el decreto ley 2 que se llama de medidas tributarias, simplificación administrativa y en materia de función pública, las tres cosas, fuera tramitado, decía, una vez convalidado, fuera tramitado como proyecto de ley para poder recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios. El señor consejero entonces apelaba a su esfuerzo, trabajo y al compromiso de su señoría para que se vieran reflejados en la futura ley resultante, esta que hoy vamos a aprobar con los 33 votos del Partido Popular. Y que no se sorprendan, le repito, se llama de medidas tributarias, de simplificación administrativa y en materia de función pública y que esta ley se convirtiera en el mejor instrumento para la creación de empleo en la región de Murcia. Este portavoz les anunciaba entonces el espíritu constructivo con el que se iba a afrontar este proceso que hoy culmina. Bien, pues a pesar de la predisposición con la que tanto el Gobierno como el Grupo Popular afrontábamos este reto, no ha sido posible admitir ninguna de las enmiendas de la oposición. Señorías, sin ánimo de repetir la comisión de ayer, como han hecho el resto de portavoces, de las nueve enmiendas de Izquierda Unida, una acaba con todo lo que significa simplificación administrativa en la actividad industrial, al sublimir los artículos 9 y 10 de la ley. Les repito el título, que el primer punto del título es simplificación administrativa. Bien, el Grupo Izquierda Unida lamina todo lo que es simplificación administrativa. Izquierda Unida no quiere que haya simplificación de la burocracia. Las otras ocho enmiendas de Izquierda Unida versan, aquí sí coincide, porque la tercera parte del título era en materia de función pública. Bueno, pues las otras ocho enmiendas son en materia de función pública sobre la creación del cuerpo de agentes tributarios de la región de Murcia del Grupo C1, motivo por el que, sin duda, nos acompañan los numerosos liberados sindicales y miembros de la agencia tributaria de la región de Murcia que se encuentran entre el público. El Grupo Socialista presentaba 14 enmiendas, nueve idénticas más o menos a las de Izquierda Unida sobre la creación del cuerpo de agentes tributarios. Son similares, no son iguales. Se ve que a uno le ayudó en su cometido comisiones obreras y al otro su sindicato hermano, la UGT. Son similares, como digo, pero no son idénticas. Nueve, como digo, sobre función pública. Una sobre el título de la ley, otra la que el señor Navarro ha llamado de modernización administrativa, que en realidad era sobre el registro telemático, que ya viene recogida en la legislación regional, en concreto en el artículo 15.1.2, párrafo segundo del decreto legislativo 1 barra 2010, de 5 de noviembre, dos enmiendas más relacionadas con política social. En una, la supresión del párrafo, conforme propone el Grupo Socialista, supondría que los usuarios con reserva de plaza y que, por lo tanto, no están haciendo uso de esa plaza, pagarían el 100 % de su precio público. Es decir, lo mismo que un usuario que sí esté disfrutando y haciendo uso de esa plaza. Y entiendo que esa no es la idea del Grupo Socialista, debe haber habido algún error, entiendo que esa no es la idea, por lo tanto, no se le va a admitir, porque iría en perjuicio de esos beneficiarios que no están haciendo uso de la plaza. La otra enmienda, como el señor Navarro ha explicado, no es criticable en absoluto, aunque no la podemos aceptar. Estamos hablando de aumentar 44 euros al mes el dinero para gastos personales de los beneficiarios del servicio de atención residencial. Personas, no lo olvidemos, que se encuentran ingresadas en una residencia con todos los gastos cubiertos y que actualmente reciben una ayuda de alrededor de 105 o 106 euros mensuales. Señores, les pido disculpas por el detalle al que he descendido, a pesar, como he dicho antes, de no querer repetir la comisión de ayer. Pero esas son las enmiendas de los grupos de la oposición. 23 enmiendas, 17 de las cuales, similares entre sí, hacen referencia a la creación de un cuerpo del Grupo CSU1 en la Administración Regional. Y vista, desde luego, la intervención del señor Navarro, que ha dedicado 14 minutos y medio de los 20 que disponía para hablar de la creación de ese cuerpo CSU1, del Grupo CSU1 de la Administración Regional de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y del señor Pujante, que ha sido más discreto, pero ha dedicado siete minutos también a hablar de lo mismo, parece claro que ese y no otro es el motivo de la expectación que se ha generado esta tarde, señorías, y que, con todo el respeto, pobre argumento, me parece, y pobre actuación, señor Navarro, señor Pujante, para su público. Señorías, el Grupo Popular, señorías, no ha venido a ser complaciente con ningún sindicato, ni ha venido esta tarde a ser complaciente con ningún empleado público. El Grupo Popular, señorías, ha venido esta tarde a defender un proyecto de ley que va a ayudar a la creación de empleo por parte de las empresas y por parte de los autónomos, que son quienes realmente generan trabajo. Un proyecto de ley cuya prioridad es eliminar trabas para crear empleo. ¿Lo saben ustedes? El objetivo de todo el Gobierno regional con el presidente Garria a la cabeza y, por lo tanto, el de nuestro grupo no puede ser otro es crear empleo. Eliminar trabas burocráticas. De eso va, señor Navarro, señorías, de eso va este decreto, este proyecto de ley que hoy se convertirá en ley esta tarde aquí. Eliminar trabas burocráticas para abrir más comercios y negocios y que creen empleo. Reducir impuestos para asegurar el mantenimiento de empresas familiares y explotaciones agrícolas, para crear empleo. Luchar contra el fraude fiscal y laboral, potenciando las funciones de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para incrementar nuestros ingresos sin aumentar la presión fiscal de los ciudadanos y crear empleo, simplificar y agilizar los trámites medioambientales para crear empleo. Ese es el compromiso del presidente Garria con los ciudadanos de la Región de Murcia. Esa era la urgencia del Gobierno regional cuando aprobó el decreto en agosto de este año y ese no es otro el sentido, no es otro que ese el sentido de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. En eso, señorías, es en lo que el Grupo Popular está ocupado. Nuestra prioridad es el empleo, con todas sus consecuencias, y creemos que este proyecto de ley pone su grano de arena en ese camino de recuperación económica y generación de empleo. Para eso, reducimos impuestos que fomenten la actividad emprendedora y que aseguren la continuidad del tejido empresarial existente. Para eso, señorías, reducimos sucesiones y donaciones cuando se destine el dinero obtenido mediante una herencia a desarrollar una actividad empresarial, a desarrollar un negocio profesional o a adquirir participaciones en empresas. Especialmente, señorías, en este caso, se amplían con la enmienda del Grupo Popular los supuestos en que se pueden aplicar las reducciones por la transmisión mortis causa o intervivos entre familiares de empresas, negocios o participaciones en entidades. También en el supuesto de que se adquiera una explotación agrícola en herencia, e igualmente tendrán esa bonificación las donaciones de inmuebles cuando éstas se destinen a desarrollar una actividad empresarial o un negocio profesional. Reducimos también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones de inmuebles cuando jóvenes empresarios adquieran un inmueble con el fin de que sea su domicilio fiscal o el centro de trabajo de su empresa. A estas medidas hay que añadirle la bajada del IRPF y la bajada del recargo provincial del IAE que contemplan los presupuestos de la comunidad autónoma. Señorías, después de cuatro años de crisis, el Partido Popular puede volver a hacer lo que lleva toda la vida defendiendo y ya llevábamos a cabo antes de la crisis, que es bajar los impuestos. Igualmente, pensando en el empleo, no solo en la función pública, también pensando en el empleo. Este es donde se toma la decisión de no exigir licencia de actividad para la instalación, montaje, ejercicio o explotación, traslado, cambio de titularidad o modificación sustancial de cientos de actividades industriales, comerciales o de servicios o licencia urbanística en otros casos. Se considera, señorías, tras realizar el oportuno juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control posterior basado en una declaración responsable con referencia expresa, también una enmienda del Partido Popular, con referencia expresa al técnico habilitado que avala el proyecto, sin eximir, señor Pujante, el cumplimiento de las normas. El control administrativo, señor Pujante, pasará a realizarse a posteriori, aplicándose, en todo caso, el régimen sancionador vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, protección de la salud, del medioambiente, de tal forma que este mecanismo no suponga un menoscabo de la garantía en la prestación del servicio hacia los consumidores ni de las obligaciones del cumplimiento de la normativa sectorial o autonómica aplicable. Ello va a contribuir, sin duda, a la dinamización de la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo, señorías, en línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las pymes y micropymes. Por último, señorías, el Grupo Popular ha venido a hablar de la lucha contra el fraude fiscal y laboral, cuando hoy, precisamente, se publican datos de los resultados de la lucha contra este último en nuestra región. Un 20% más de fraudes detectados que el año pasado, 2.500 nuevos afiliados desde comienzos del año a la Seguridad Social, que con anterioridad se encontraban en situación irregular, o 2.600 contratos transformados en indefinidos por estar antes en otras modalidades irregulares. Y lucha contra el fraude fiscal, ya les he dicho en muchas ocasiones que con el impulso político del Partido Popular, con otros gobiernos, por desgracia, no sucedía, nada, dicho por los propios técnicos de Hacienda, los resultados de la Agencia Tributaria del Estado están siendo espectaculares. En los últimos tres años se llevan 30.000 millones recaudados, bastantes miles de millones más que cuando estaban en el Gobierno, quienes ahora pretenden darnos lecciones de lucha contra el fraude. Como complemento de la estatal y en el ámbito de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, organismo autónomo creado por el Gobierno del Partido Popular, que no contó tampoco con el apoyo de Izquierda Unida ni del Grupo Socialista, que el señor consejero ha dotado con 50 nuevos efectivos provenientes de otras consejerías, ya que la Agencia se está potenciando, y de eso hemos venido a hablar hoy aquí, y la Agencia se encuentra en plena reorganización, donde el Partido Popular crea, para favorecer la especialización, el Cuerpo Superior de Administradores Tributarios y de Técnicos Tributarios, también con la oposición del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. Con estos dos nuevos cuerpos se crean, se busca una especialización sin duda deseable para lograr una mayor eficacia, pero una especialización que no es de ahora, una especialización que no es nueva, que ya existe en la plantilla de la Agencia en el Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción recaudación, y en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción recaudación, que ingresaron en la Agencia con exámenes específicos de esa opción, y a los que próximamente en mesas de negociación se les definirán con mayores actitudes sus nuevas funciones, pasando a llamarse opción tributaria. Pero la especialización ya existía y sigue existiendo, se complementa con la creación de los dos nuevos cuerpos superiores. No se está poniendo ningún freno a la especialización, se está complementando a lo que ya existía en la Agencia de Recaudación, en la Agencia Tributaria. Además, señorías, con la enmienda del Grupo Popular incorporamos previa negociación en mesa de 23 de octubre de 2014, como les anuncié, como les recordé en la comisión de ayer. Incorporamos a la ley las normas de integración en los nuevos cuerpos tributarios, reuniendo de esta manera en un único precepto la regulación tanto del acceso como de la integración en dichos cuerpos. Y añadimos una disposición adicional que establece la posibilidad de que el personal de la Agencia Tributaria de los Cuerpos Administrativos y de Auxiliares Administrativos se integre en las opciones de los cuerpos técnicos especialistas y técnicos auxiliares, respectivamente, propias de dicha Agencia, de acuerdo con los mismos criterios establecidos para los cuerpos superiores de administradores tributarios y de técnicos tributarios. Señorías, termino. Dieciséis minutos. Hablando de rebaja de impuestos para fomentar el empleo, para fomentar el tejido empresarial de la región de Murcia y para crear empleo. Dieciséis minutos. Hablando de simplificación administrativa. Para… No sé de qué se ríe el señor Navarro. Llevo dieciséis minutos hablando de esto. Usted se ha tirado catorce minutos y medio hablando de los funcionarios, de los empleados públicos de la Agencia Tributaria. Yo llevo dieciséis minutos y medio hablando de que el Partido Popular lo que quiere es potenciar el empleo. Eso es lo que quiere el Partido Popular, eso es lo que quiere el Grupo Popular. Con esta ley es lo que intentamos conseguir, potenciar el empleo, potenciar la creación de empresas. Dieciséis minutos y medio, decía, hablando de simplificación administrativa, para promocionar la creación de nuevos negocios e industrias que pueden ser generadoras de puestos de trabajo. Dieciséis minutos y medio hablando de lucha contra el fraude fiscal y de la potenciación de la Agencia Tributaria de la región de Murcia para acabar con el delito, para acabar con la injusticia y para acabar con la deslealtad que supone el fraude fiscal y para generar mayores ingresos sin que al resto de ciudadanos cumplidores no suponga mayor presión fiscal. Son los tres pilares, señorías, de este proyecto de ley. Son los tres pilares de los que ha venido a hablar esta tarde aquí el Partido Popular. No ha venido a hablar de otra cosa, de crear empleo, de potenciar la creación de empresas, de luchar contra el fraude. Son los tres pilares de este proyecto de ley. Esto, de lo que ha venido a hablar el Partido Popular esta tarde, esto es lo que ha venido a respaldar el Gobierno regional esta tarde y esto es lo que nos gustaría que se sumaran. Mucho me da que no va a ser así. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor señor. SEÑOR PRESIDENTE. De acuerdo con lo manifestado por los intervenientes, se van a someter a votación las enmiendas agrupadas por grupos. De tal manera que, en primer lugar, solicito votación de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de nueve votos a favor, veinticuatro en contra, y no pasa ninguna abstención. Pasamos, entonces, a votar las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, nueve votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Finalmente, se somete a votación única el dictamen de la comisión. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Ninguna. Resultado de la votación, veinticuatro votos a favor, nueve en contra, ninguna abstención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El consejero se ha intervenido. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Intervengo para agradecer la aprobación de esta propuesta de ley que tuvo su inicio con el decreto ley 2 barra 2014. Quiero agradecerlo muy en particular al Grupo Popular por todo su soporte y todo su apoyo durante el trámite de la misma. Estoy seguro de que el texto ha sido enriquecido con el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos ustedes y con la contribución de sus señorías. Y, de esta manera, los ciudadanos de la región saldrán beneficiados por la equidad impositiva, por la simplificación administrativa y por la bonificación fiscal de la actividad económica, que es la verdadera impulsora del empleo. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día.